...por el Instituto Pons, descubre lo que tantas generaciones de mujeres han estado esperando. Nuevo Pons Complejo Antiedad con Alfa Nutrium. Los resultados son sorprendentes. En sólo 24 horas tu piel luce más densa. En dos semanas recobra su tono natural. Y en seis semanas se reducen notablemente las arrugas y líneas de expresión. Nuevo Pons Complejo Antiedad, para que tu piel luzca años más joven.